Siguiendo con los festejos del aniversario del Club Argentino de Marcos Juárez, la gente de Casino organizaba este fin de semana último un torneo de primera individual. Allí estuvimos hablando con nuestros amigos y también con gente que llegaba de la región y también con el presidente. Agradeciéndole mucho al Club Argentino por facilitar las instalaciones para realizar este torneo provincial de primera categoría, individual. Es el torneo más importante que tenemos dentro de la provincia sin duda y el Club Argentino se presta para poder lograr un torneo de buen nivel, tanto sea organizativo como deportivo. El torneo se desarrolla con 18 jugadores, de los cuales han sido divididos en 3 zonas de 6. Estos jugadores habían preclasificado en sus zonas, sus respectivas zonas, para llegar a jugar este torneo. Y como les decía, son 3 zonas de 6 de los que van a clasificar los 3 primeros de cada zona y el mejor cuarto para llegar a hacer una ronda final de 10, donde van a jugar todos contra todos. Claro. Y a partir de ahí, los 6 que clasifiquen entre los primeros posiciones van a representar a Córdoba en el torneo argentino que se va a ejecutar en el mes de agosto en San Juan. O sea, esto es esto para los importantes, ¿no? Exactamente. Hay que jugar un poquito más y ascender para llegar a esto. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás vos? Y yo jugué un partido y lo gané. Ahora, creo que me toca jugar con Valvo de Córdoba ahora. O sea, que acá estás lo mejorcito, ¿no? De la categoría. Sí, sí, de la provincia lo mejor. Porque se han jugado cada zona clasificatoria y ahí salieron los mejores de cada zona. Claro. Yo tuve la suerte de andar bien en el primer año que jugué en primera y tuve la suerte de andar bien en la zona, en la clasificatoria. Y bueno, estamos haciendo las primeras armas en esta categoría y hasta ahora me está yendo bien. La pregunta ahora, el señor Domingo Trejo, ¿se ve levantando la copa al final del torneo? Dios quiera, tengo mucha fe, para eso estoy jugando. Ah, qué grande, ¿eh? Tito, ¿cómo estamos? Bien, bien. Laburando full, ¿no? Sí, con mi sobrina acá que está haciendo café. Importante el torneo. Sí. Muy buenos jugadores. ¿No te animaste a esto? No es mi categoría. Hay más para este argentino todos los días de tu deporte. Vamos a hablar ahora de golf. Atención para los amantes del golf. Aquí tenemos también este espacio en este argentino todos los días de tu deporte. Le vamos a mostrar este torneo que se organizaba el último fin de semana. Estuvimos hablando con los organizadores, quienes nos contaban aspectos de este nuevo torneo de golf en el club argentino. Todo bien, por suerte. Tratando de disfrutar un día un poquito complicado con el viento, pero, bueno, es un festejo para nosotros como subcomisión, porque obviamente es el torneo aniversario, uno de los torneos más importantes. Y, por suerte, incorporando, bueno, nuevas empresas que nos apoyan, como es la gente de Maquita. Es un honor para nosotros recibir a su presidente, el señor Jiquita, que está con nosotros. En este momento, bueno, él está almorzando, pero es un honor poder recibirlo acá y que conozcan un poco nuestro entorno, nuestra ciudad y, bueno, la gente del club y todos sus eventos sociales. Pero él lo puede explicar mucho mejor, que es el presidente de la subcomisión. Le tiraste la pelota. Dale. Le tiraste la pelota. Y es parte del show. Y si te la entro y le metes la pelota al arquitecto. Sí, hay que saber distribuir la pelota en el medio del juego, pero el presidente puede desarrollar la parte social mejor que yo. Bueno, gracias, Nero. No, por favor, gracias a usted por apoyarnos como siempre. Veo que estás apurado porque tenés el plato de fideos calientes ahí para amantes. Me está esperando, me está esperando, mucho humo. Bueno, pero querés que haga yo la... No, 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 voy a seguir con los tallarines. Voy a seguir con los tallarines. También, gracias, gracias. Bueno, arquitecto, ¿cómo es este tema? Recién contaba Sebastián el tema de gente que ha llegado de afuera también. Torneo aniversario del club. Obviamente agradecerle a Maquita, que fue el sponsor. Vía Paganón y Tenaglia, que fue nuestro contacto para llegar a Maquita, que en realidad es el sponsor de este torneo. Bien, bien, con frío, con viento, con sesenta y pico, setenta jugadores y esperando que arranque a la tarde. Ya esta mañana jugar un barrio y esta tarde seguir jugando. Y a la tardecita, última hora de la tarde, entregue premios, fin de fiesta, como estamos acostumbrados. Un lindo evento del club que se nos da que es en julio. Claro. Que es lo que más... Justo enmarcado en el aniversario de la institución. Exactamente. Siempre se hace un torneo grande a mitad de año, uno al principio y uno al final. Aniversario y inicio y clausura. Estamos en el torneo de aniversario y esperando que siga viniendo la gente como esta mañana, que esta mañana estaba frío, pero vinieron todos. Bueno, esperando que se divierta. ¿Jugaste? No, ahora a la tarde. ¿Y cómo estamos? Bien, bien, bien. Jugador de mitad del pelotón soy yo, Torre. Claro, yo siempre le digo, están los que son sobresalientes y están los nosotros que venimos con el remo. Pero colaboramos, colaboramos en el número. Somos números, sí. Colaboramos en el número. Gracias a ustedes por venir y nos encanta que vengan, que filmen un rato y que todos los socios del club viendo el programa vean lo que hacemos y lo lindo que es este deporte.